Buenos días chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo aquí, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para nunca perderte nuestros últimos vídeos. Hoy nos sumergimos en la inspiradora vida de Tunyaporn Nilsay, una célebre modelo, emprendedora y sensación de las redes sociales de Tailandia. Emphysimos. Nació el 5 de mayo de 1995 en Bangkok, Tailandia, y se ha convertido en una figura notable en la industria de la moda y la belleza. Desde muy joven, Tunyaporn mostró pasión por la moda y la creatividad, lo que la ha impulsado al centro de atención. El viaje de Tunyaporn comenzó al final de su adolescencia cuando comenzó a participar en concursos de belleza y concursos de modelos locales. La influencia de Tunyaporn se extiende más allá de la pista. Ha conseguido un gran número de seguidores en plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok, donde comparte su trabajo como modelo, consejos de belleza, aventuras de viaje y su vida diaria. Su contenido atractivo y su personalidad auténtica le han valido una base de seguidores leales. A lo largo de su carrera, ha colaborado con una variedad de marcas, incluidas marcas de moda de alta gama, productos de belleza y empresas de estilo de vida. Su capacidad para conectarse auténticamente con su audiencia la convierte en una valiosa embajadora de la marca. Más allá de su trabajo como modelo, es una emprendedora de éxito. Ha lanzado su propia línea de productos de belleza y accesorios de moda, mostrando su gran visión para los negocios y su pasión por crear productos elegantes y de alta calidad. También es una ávida viajera. Le encanta explorar nuevos destinos y compartir sus experiencias con sus seguidores. Sus billags y fotografías de viajes son un testimonio de su espíritu aventurero y su amor por descubrir diferentes culturas. A pesar de su apretada agenda, Tunia Porn se reserva tiempo para sus intereses y pasatiempos personales. Le gusta hacer ejercicio, hacer yoga, cocinar y pasar tiempo de calidad con su familia y amigos. Su estilo de vida equilibrado es una inspiración para muchos de los que siguen su viaje. Mide 5 pies y 7 pulgadas de alto o 170 centímetros. Color de piel, negro. Color de ojos, marrón. Las medidas del cuerpo incluyen el tamaño del busto 30 pulgadas, el tamaño de la cintura 27 pulgadas y el tamaño de la cadera 44 pulgadas. Su dedicación al fitness y el bienestar es evidente en su físico tonificado y su energía vibrante. Su viaje es un poderoso recordatorio de que con pasión, trabajo duro y autenticidad puedes lograr tus sueños. Tunia Porn Nilsay sigue brillando como modelo, emprendedora e influencer multifacética. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia, la innovación y la fidelidad a uno mismo. Gracias por acompañarnos hoy. No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para ver más vídeos interesantes sobre tus personalidades favoritas. ¡Nos vimos pronto!